La gran familia de fútbol femenil defiende a nuestra querida Liga MX Femenil y aquí estamos arrancando desde el volcán, junto a GEO, Sara, Vladimir, su servidor Ramón Aranza les damos la más cordial de las bienvenidas y vamos a disfrutar de este partido atacando el equipo de Tigres de derecha e izquierda en su pantalla en la combinación de azul y blanco, el cuadro de Puebla de la franja La finta solamente de Alexia Delgado y después una triangulación la primera para Stephanie Mayor que le pegó de esta forma y Fanny la estrelló en el travesaño ni siquiera hemos llegado al minuto y la primera de muchísimo peligro por parte de las amazonas así estamos arrancando y es buen momento para darle la bienvenida a Vladimir García allá en la cancha, casi el primero de Tigres, ¿cómo estás Vladimir? Gracias, saludos, buenas tardes para todas y para todos en una tarde muy caliente aquí en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y allá va la maga y alcancenla si pueden va a otra revolución, metiendo un servicio perfecto el cabezazo y la pelota que se va por arriba la combinación ganadora cuando la lleva ahí la maga Ovalle cuando busca a Stephanie Mayor normalmente termina en gol lleva un par y a Fanny hoy como centro delantero llegó, cabeceó pero no encontró portería la puso por arriba Sara estaban ahí prácticamente abrazando allá viaja el balón cerradito y pega en la red pero por fuera con el I de Geo González que pensó que estaba cayendo y Carla Morales que estaba ya lista para evitar el viaje de esa pelota al fondo de su portería son nueve minutos, casi diez minutos y esto está cero por cero y esto es al más puro estilo querido Vladi de la maga Ovalle que normalmente mete los centros así de cerrados y que incluso ya nos ha regalado un par de goles olímpicos extranjera, vean este despegue que fue terrible le queda Montoya, a ver si le pega desde ahí viene bajando pero no lo suficiente la vigila solamente Carla Morales Alfredo San Juan ¿no tiene una canción de un tigre? sí tiene una canción de tigre estoy loca por mi tigre mira cuidado, aquí la tiene tigres Fanny Mayor vuelve a perdonar lleva tres en un error del Puebla en donde vuelven a dejarla a Merced y normalmente ella no falla no falla una, no falla dos pero hoy ha fallado tres que son claras vemos la repetición muy mal la salida de Puebla evidentemente no había fuera de lugar porque habilitaba Liliana Sánchez y luego este tiro que es terrible machuca solamente el balón y hay un desvío al final no sé si va para... porque viene Montoya agárrenla si pueden la va persiguiendo Brenda García hay un recorte el toque hacia atrás el disparo cántela conmigo ¡Gol! 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 de tigres Mari Carmen Reyes en la diagonal retrasada le pegó sabroso imposible para la arquera Carla Morales y viene el gol con AT&T date lo estrena Smartphone por 10 pesos al mes que buena jugada de Montoya que buen pase y la definición extraordinaria pelota al fondo y con esta jugada vertiginosa y con el abrazo a Mila Martínez 1 a 0 está ganando Tigres vaya show que nos dieron vaya gol y es un gol por la salud gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN con la repetición de este gol 1 a 0 está ganando el equipo de las Amazonas es un jugador es un jugador decíamos hace rato habíamos visto ya esa película donde pues mete demasiadas jugadoras el equipo rival que necesita Tigres un poco de espacio y lo consigue en que la exigencia como lo dijo Vladí durante la pausa vayan por más hay que ir definiendo pronto el partido mira que buen servicio la tiene la maga da tiempo se da la vuelta zurdazo en el fondo de la arquera contra remate ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! cayó el gol Mari Carmen Reyes gol con 80 Antidate lo estrena Smartphone por 10 pesos al mes después de que la Mago Valle recibe se da la vuelta saca el tiro rebota la guardameta Morales estaba otra vez la 24 que vuelve a ser contacto con ese balón que lo vuelve a poner al fondo y aparece el gol por la salud gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN con este titubeo de la arquera y con la certeza de la número 24 de Tigres esto está ya 2 por 0 viene el disparo ¿no? lo intenta o lo hace bien Morales de primera pero ya en el contrarremate nada que hacer para ella le ganan la carrera a Brenda García y Reyes puede meter servicio la raspa con elegancia lanza esto en forma diagonal pasó del otro lado Montoya 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 recorte con zurda por abajo guardameta Carla Morales tenemos córner increíble que todo mundo se desentendiera de ese balón Lamago Valle recibe el balón con zurda lo manda de esa forma peligrosa el remate cántela contigo gol de Tigres llegó Greta Espinosa conecta de cabeza y pone la pelota en el fondo es un gol AT&T hace lo estreno Smartphone por 10 pesos al mes el balón en un servicio quemante peligrosísimo pero también con una ingenuidad de la defensa porque había no una no había dos había tres de Tigres para rematar y casi sin querer el gol de Greta Espinosa para poner la pelota en el fondo gol por la salud gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN esto está 3 por 0 Geo y creo que pueden venir más si no es un equipo muy vulnerable el equipo de Puebla y mira hasta donde pues aparece Greta que ya sabemos que Greta una de sus características también es aparecer en el área sobre todo se cierra como la pinza a balón parado toma la pelota ahora y viene el tiro de larga distancia gol 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 de Tigres de larga distancia la maga le pegó la guardameta que vuela pero no puede evitar el gol de Carla Morales es un gol con 80 entidad en los trenes smartphone por 10 pesos al mes el gol por parte de la maga O'Valle sorprendió porque no parecía ser quien le iba a pegar a la pelota y aunque no venía tan angulada si la puso en una situación muy complicada para la guardameta del Puebla Carla Morales gol por la salud gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN 4-0 para Tigres perdón perdón a mejor sorprende porque O'Valle no suele cobrar los tiros libres porque está el mercado normalmente pero ahora sorprende O'Valle de esta forma y ahí está el gol muy buena forma de pegarle la toca Morales y al final de cuentas ahí está ahora se quedó a la mitad ni tiro ni centro silbatazo del árbitra el primer tiempo es historia Ana Cristina Guarneros pega el silbatazo y esto se acabó en la primera mitad horas que normalmente están en la banca señoras y señores arrancamos con la segunda mitad de este partido desde el volcán junto a Geo González Sara Cetúnez Vladimir García su servidor Ramón Aranza les da la más cordial de las bienvenidas 4 a 0 ganan las amazonas y pueden ser más mira adiós adiós y puede ser el primero pero Montoya dentro del área zurdazo en el fondo la arquera buena Morales y salva lo que parecía el quinto le tira creo yo de muy atrás Montoya no sé si se precipita qué fácil llegaron del otro lado Pollo Cruz Pollo Cruz la capulqueña dispara en el fondo la arquera Carla Morales con un trabajo excelente se queda derribada y la árbitra decide detener porque la portera no puede le pegó en el estómago y aunque proteste la gente a ver si viene el quinto Pollo Cruz o Alexia es Cruz lanzó esto cabezazo y el balón que se va por arriba el silbatazo del árbitra indicando que el juego es historia después de 96 minutos Tigres dominó y en 45 resolvió 4 a 0 marcador a nombre de Sara Cetune de Geo González de Vladimir García y con el saludo de las entrenadoras su servidor Ramón Aranza les dice gracias pásenla bien feliz noche y hasta la próxima adiós ganó Tigres